¡SAN FRANCISCO! Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Les recuerdo que el próximo año el Niner Empire Jalisco, Ramiro Pruneda y gente está organizando algo muy grande para los 49 de San Francisco, así que esténse pendientes porque aquí en Canal 49 también les vamos a dar la primicia. Síganme en las redes sociales como Canal 42 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a revisar a nuestro siguiente rival, el Washington Football Team que le quitó el invicto a los aceleros de Pittsburgh, la Faithful en México, las 5 mejores jugadas y muchas cosas más. ¡Así que comenzamos! ¡COLO DIERS! Como los animales salvajes cuando son heridos en una pelea, no nos queda más que aceptar la derrota, lamernos las heridas y seguir adelante. Lo del Monday Night Football fue, como lo mencioné en el podcast de esta semana, un duro golpe de realidad. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que San Francisco ya esté eliminado de la competencia ni mucho menos. Más adelante veremos esa cuestión. A lo que me refiero, es que después del juego contra Rams, al menos yo tuve la impresión de que con el material humano que hay en el terreno de juego, nos alcanzaría para ganarle a un equipo como Búfalo. Y la realidad fue muy diferente. El equipo peleó como lo había venido haciendo desde hace ya varias semanas, pero no alcanzó, simplemente porque el rival fue superior, al menos ofensivamente. Lo de los Bills fue una demostración de poder ofensivo que dejó al descubierto las carencias en la defensiva gambusina, empezando por una frontal que sigue siendo incapaz de provocar caos en los corebacks rivales. Esta vez Hyder desapareció, Armstead sigue siendo solo un fantasma en el terreno de juego, King Law cumple con labores contra la corrida, pero sigue siendo muy lento para presionar a los mariscales de campo. Y entre Street, Givens y los demás, solo hay una rotación que intenta pero no logra, o al menos así pasó este lunes por la noche. La consecuencia, una secundaria quemada a diestra y siniestra con un Josh Allen jugando a un altísimo nivel, fallando solo 8 pases de 40 intentos para 375 yardas y 4 anotaciones, y un rating de 139.1. Ante esos números, ya no digamos San Francisco, prácticamente ninguna defensiva podría salir viva. Además, corrieron para 81 yardas entre Singletary, Allen y Moss. La defensiva de Salé fue despedazada todo el juego. Los Bills tuvieron su primer y único despeje hasta el cuarto cuarto con 3.44 en el reloj, y despejaron simple y sencillamente porque ya no querían anotar, sino bajarle al tiempo. Consumieron 35 minutos del reloj y 450 yardas. Así que amigos míos, aunque todos sabemos que Nick Mullins no es el coreback que nos puede ayudar en este tipo de encuentros, esta vez la defensiva no llegó a Arizona. Tal vez sus mentes se quedaron en Santa Clara. Solo espero que tomen el primer vuelo a Phoenix, porque los vamos a necesitar de regreso este domingo. Ahora bien, para los que piensan que la temporada de San Francisco ya se acabó, debo decirles que aún no es así. Pues como les he estado diciendo desde ya hace algunas semanas, les voy a explicar por qué los 49 aún tienen posibilidades de meterse a los playoffs este año. Ok, bajamos un peldaño, pero no es el fin del mundo. San Francisco pudo amanecer el martes en noveno lugar de la clasificación debido a la combinación de resultados que se dieron en la semana 13, pero también es debido a estos resultados que ni el equipo ni la afición debe caer en pánico ni derrotismo. Y les explico. En este momento hay un cuádruple empate en la conferencia entre Washington Football Team, los 49ers, los Leones y los Osos, con récord de 5 ganados y 7 perdidos. Para que suene más bonito, están todos empatados en octavo lugar y a un solo juego de Arizona y Minnesota. La diferencia, las victorias en la conferencia, como ya les expliqué la semana pasada. Los Osos tienen 5, los Leones 4 y San Francisco y Washington 3. Minnesota y Arizona están arriba por un juego con récord de 6 ganados y 6 perdidos en este momento, aunque Arizona fuera de los playoffs después de la semana 13. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, la próxima semana los equipos que estamos empatados tendremos partidos complicados, pues los Osos se enfrentan a los Tejanos, los Vikingos a los Bucaneros, los Cardenales a los Gigantes que acaban de derrotar a Seattle y nosotros nos mediremos con el Washington Football Team que viene de quitarle el invicto a los Acereros. Obviamente ganar es muy importante para seguir en la pelea y les dejo la quiniela que más nos ayudaría en este momento. Patriotas derrota a los Rams, los Tejanos a los Osos y en ese encuentro necesitamos que los Texans salgan con la victoria sí o sí. Los Bengals dan cuenta de los Vaqueros, los Broncos de las Panteras, Seattle cae ante los Jets, los Cargadores vencen a Atlanta, los Bucaneros a los Vikingos, los Gigantes a los Cardenales. Hace unas semanas lo veía imposible, pero ahora no y nos ayudaría muchísimo. Los Empacadores a los Leones, los 49 derrotan al Washington Football Team y los Santos a Filadelfia. De esa manera San Francisco subiría al noveno lugar de la clasificación, empatado con Arizona y Minnesota. Pero ok, demasiado alucín, estoy de acuerdo. Así que a él les va como creo que quedará la semana 14. Los Rams vencen a Nueva Inglaterra, los Tejanos a los Osos, los Vaqueros a los Bengals, las Panteras a los Broncos, los Seahawks a los Jets, los Cargadores vencen a Atlanta, los Bucaneros a los Vikingos, los Cardenales derrotan a los Gigantes, los Empacadores a los Leones, los 49 al Washington Football Team y los Santos a las Águilas. De esta manera quedaríamos en el octavo lugar de la clasificación y se preguntarán ¿Por qué nos conviene más el anterior si en este estamos en el octavo lugar? Pues porque cada derrota de Arizona a nosotros nos beneficia enormidades, pues aquí seguiríamos un juego debajo de ellos. De hecho, cualquier derrota de rivales de nuestra división es bienvenida. Y todavía de mayor ayuda es que los Tejanos derroten a los Osos, los Bucaneros a los Vikingos y los Empacadores a los Leones, lo cual de hecho no veo complicado, pero ganar es prioridad independientemente de los resultados. Perdimos, pero hay top 5. Disfruten las que para mí fueron las mejores jugadas del encuentro. Mullen's on the run, on third one, back of the endzone, touchdown! Zach Moss fumbles the football, came right out of his hand, looked like a bad one. On first and ten, here's Mullen's loading up for the deep shot, and it is caught! First down and goal, here's Mullen's, getting rid of it quick. Amigos, este domingo recibimos en el estadio de Arizona, como locales al Washington Football Team de Alex Smith, los que le quitaron el invicto a los acereros. Así que vamos a ver cómo vienen. El Washington Football Team Ok, hace algunas semanas estábamos hablando de un equipo sin pies ni cabeza. Un equipo que antes de la semana 11 llevaban un récord de dos ganados y siete perdidos, que llegaron a estar con un ganado y cinco perdidos, y que ya todos daban por descartado, a pesar de estar en una división tan floja como el S de la Nacional. Una división, por cierto, que parece que empieza a despertar en la recta final de la temporada, pues la victoria de los gigantes sobre Seattle y el Washington Football Team sobre Pittsburgh los pone en el mapa y como rivales a considerar en esta semana 14 de la NFL. Y es que el Washington Football Team se ha enrachado con tres victorias de manera consecutiva. En la semana 11 pasaron sobre los Bengals 20 a 9, después se metieron a Dallas y derrotaron a los vaqueros 41 a 16, y este lunes le quitaron el invicto a los aceleros de Pittsburgh 23 a 17 de visita en el Hinesfield. Y es que desde que Alex Smith tomó las riendas de la ofensiva, le ha cambiado la cara al equipo de Washington. Smith, que para mí va por el Combat Player of the Year, o el regreso del año, le ha dado experiencia y solidez a la ofensiva de Washington. Este lunes terminó con 296 yardas y un touchdown sin intercepciones, y un rating de 92.3. Números propios de Alex Smith, un jugador que sabe y entiende cómo llevar una ofensiva, y que ha ido aprendiendo a cometer menos errores. Peyton Barber y Antonio Gibson intentan darle profundidad al backfield, sin embargo, es una muy mala ofensiva corriendo el balón, pues son la 24 de la NFL en yardas producidas. Por aire tampoco tienen mucho que presumir, pues son la 25 de la liga. Con un cuerpo de receptores joven, y sin un brazo potente de Smith, buscan mover las cadenas poco a poco con trayectorias cortas. El Washington Football Team anota en promedio 22 puntos por partido, y es de las peores ofensivas también en ese rubro. Sin embargo, el bastión de este equipo es su defensiva, una unidad que se posiciona como la cuarta mejor de la NFL, la tercera mejor contra el pase, y la décima mejor contra la corrida. Una defensiva que permite 21.7 puntos por juego, con una frontal llena de primeras rondas, con Chase Young, Jonathan Allen, Darren Payne y Montesuit, usando la fórmula de San Francisco, y que en las últimas semanas empiezan a hacer estragos en las ofensivas rivales. La secundaria con Kendall Fuller, Ronald Darby, Cameron Curd y The Shagher Everett han formado un grupo elite que solo permite 204 yardas por encuentro. Una defensiva que ha interceptado 11 ocasiones y ha capturado 36 veces a los mariscales de campo rivales. Además, el Washington Football Team tiene como head coach a Ron Rivera, como coordinador ofensivo a Jack del Río, y como coordinador defensivo a Scott Turner, hijo de Nocturner, un staff de lujo sin lugar a dudas. Y si a esto le agregamos el ingrediente de que Alex Smith viene de una lesión que casi lo deja fuera de la NFL, e incluso sin poder siquiera caminar, y Ron Rivera de una victoria contra el cáncer, el Washington Football Team es un equipo motivado con estas historias dentro del equipo, que son un ingrediente extra en la motivación de la franquicia. Washington será un rival más complicado de lo que imaginamos, pues vienen enrachados, motivados y demostrando que le pueden meter el pie a cualquiera que se cruce en su camino. Como se habrán dado cuenta, Washington es un equipo que viene de menos a más. El ganar tres juegos consecutivos y ponerse a medio juego de los gigantes con posibilidades de ganar la división y jugar playoffs, los tiene encendidos, más aún después de derrotar en Pittsburgh a los acereros y quitarles lo invicto. La defensiva está jugando a un muy alto nivel y el ser top 3 lo demuestra sin lugar a duda. Ron Rivera y Alex Smith saben cómo trabajar juntos y esta mancuerda está dando resultados. San Francisco tendrá que salir con un plan de juego muy inteligente, pero sobre todo creativo. Atacar zonas profundas no es lo de Mulems, pero tendrán que intentarlo para buscar descongestionar la caja, pues seguramente Washington jugará a lo que jugó Buffalo y en la segunda mitad los Rams. No permitir que San Francisco establezca el ataque terrestre ni dejar todo en el brazo del chino Mulems. El Washington Football Team sabe detener la carrera y con la tercera mejor defensa contra el pase y una frontal que puede presionar con solo 4 elementos, harán que Mulems tenga una tarde de pesadilla. Y esto solo lo va a poder evitar Shanahan poniendo a Mulems en donde se siente cómodo. Me parece que Shanahan debe utilizar ofensivas sin reunión para no permitir sustituciones de la defensiva e intentar cansar a esta rápidamente. Usar pases pantalla, utilizar más a Juszczyk y buscar los duelos uno a uno con Divo Samuel, Brandon Ayuk y Jordan Reed contra el perímetro de Washington, que si bien es el tercer mejor de la liga, me parece que al igual que San Francisco el año pasado es el resultado de una frontal elite. Por el otro lado, la defensa de San Francisco se enfrenta con un Alex Smith que carece de movilidad y eso le facilitará enormidades la vida a Robert Saleh. Al no contar con un eficiente ataque terrestre, San Francisco podrá contener la corrida sin tanta gente en la caja y con paquetes Nickel y Dan podría frenar el brazo de Smith. Pero si los cuatro frontales no pueden llegar a Alex Smith enfrentando a una línea que ha permitido 38 capturas de coreback y que no es capaz de abrir muchos huecos, estaremos en problemas. Y no quiero ser pesimista, pero creo que así será. Así que Saleh tendrá que jugársela e ir con cargas sobre Smith, quien desde tiempos inmemoriales tiende a equivocarse cuando siente mucha presión. Aunque debo decir que contra Pittsburgh, que es el equipo que más dispara en la NFL, salió bien librado. Así que con todos estos datos, mi pronóstico es... Después de 13 semanas, las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional quedan así. La Faithful Mundial, la sección para todos los Niners de corazón en Canal 49. Les dejo el correo electrónico para que sigan mandando sus imágenes y las redes sociales para que etiqueten al canal en sus publicaciones. Por cierto, no acabaría si mando saludos uno por uno a todos los que me escriben, pero les dejo un abrazo cordial a toda la gente de Chihuahua, Monterrey, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Tampico, León, Puebla, Aguascalientes, Tijuana, Cancún, Mérida y demás estados de la República Mexicana. Así como todos los hermanos que siguen el canal, en Estados Unidos, España, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Honduras, El Salvador, Argentina, Puerto Rico, Panamá y demás países más allá de las fronteras. Muchísimas gracias porque ya somos 4000 en Canal 49 y seguimos demostrando que somos la mejor afición del mundo. ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias! Una emisión más de Canal 49 ha llegado al final. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle pulgar arriba y compártanlo con todos sus amigos y en sus redes sociales. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Siganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos más en contacto. Ahí me pueden mandar todas sus fotos para la Faithful Mundial. Ya saben del nuevo contenido del Canal 49. Los días lunes el podcast a las 5.30 de la tarde. Los jueves a las 6.30 de la mañana en Canal 49 y los viernes a las 7 de la noche mi simulación o mi pronóstico en Madden. Este domingo apoyar con todos los 49 de San Francisco contra el Washington Football Team. Un partido nada fácil pero sé que saldremos con la victoria. Todavía tenemos posibilidades, no estamos muertos. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!